Hola mi gente hermosa de YouTube, ¿cómo les va? Desde acá Cecilia Ángeles intentando atravesar otro interactivo de Tarot con vos. Bueno, acá estamos para ver el futuro próximo, los próximos cinco días, para ver qué es lo que puede estar pasando según las mancias, según el Tarot. A ver, ¿no es cierto? Igualmente nosotros sabemos de que somos los que comandamos nuestra nave, con lo que hacemos decimos, pensamos, sentimos, pero esto es el show de las mancias milenarias viendo cómo funcionan. Obción número uno son letras árabes. Obción número uno dicen que el significado es agua, árbol y oro. Pero bueno, fíjate vos, a lo mejor querés mirar esta parte de abajo de la carta para ver cuál es la que más te llama la atención. Vamos sin más a nuestro número uno, que sería la palabra agua. Si alguien por ahí me quiere, porque esto lo hice con lens. Gracias por todo lo que haces. Obción número uno, gracias por todo lo que haces para que estemos juntos. Te recuerdo que si vos te querés ganar la entrevista personalizada gratis del mes, tenés todos los requisitos para participar del sorteo en la cajita de descripción de este video. Y para verme a mí, tenés los datos ahí, en la cajita de descripción. Me dicen que hay gente acá que está ofuscada, un poco contrariada. Ay, me llegó una canción de Sopra Contrariar, que vendría a ser Alexander Pires. Entonces, no sé si a quién le puede resonar esta canción. Usted se me llevó la vida y todo el sueño. No sé, algo así. Me llega. No sé. Qué loco. Bueno, me dicen que acá, bueno, que cante Pri aquel que está en el baño, porque a mí me sale gente que puede llegar a estar en el baño en este momento, o saliendo del baño, o que alguien te habló desde el toalete, desde el baño. Y me dicen chusmerío. No sé si es que te estaba justo mensajeando con alguna amiga hablando de alguien más, o temas de la farándula, porque en la tele, o porque hayas visto algún tipo de información de la familia de algún famoso. Puede ser. Gente con la que te puede llegar a estar hablando en los próximos cinco días, me dicen que hay gente que hace chistes, pero que suele ser subidos de tono. Viste, esa gente que suele meter mucho lo de la intimidad en los chistes. Ok. Alguien da más en la conexión de amor en los próximos cinco días. Alguien está más por el otro, pero estas cosas suelen suceder. A veces es uno, a veces es el otro, ¿no es cierto? Primero, precaución de firmas de papeles en lo laboral y económico. A mirar letra chica, a ver bien antes de tomar una decisión. Bueno, vamos a ver. Tu energía en los próximos cinco días. Tu energía. El sol. Positivo, positiva. Nadie te va a ganar en eso. Alegre. Poniéndole risa. Y intentando liberarte. Intentando ser vos. Poniéndole tu sello a las cosas. Siento expansión. Sí, sí. Pero ¿por qué? Por alguna razón me está marcando el punto de inflexión del sol donde tiene que ver el ego también. Donde podemos ver una actitud tuya, donde quizá estés haciendo algo para destacar, por ejemplo. Bien. Vamos a ver. ¿Qué dicen los 78 arcanos? ¿Qué dicen los 78 arcanos de tus próximos cinco días? Bueno. Diez de oro, mamá. Es que de golpe tenemos el rey de copas, cáncer, escorpio, piscis. Algo que pueda tener que ver con sanación o con nacimiento de algo nuevo. Nacimiento. Acá tenemos un bebé en una panza. Algo que se gesta. Algo que se estuvo gestando. El sol también es niños. También puede ser un nacimiento. Para alguno de ustedes que se entere que nació el hijo de alguien. Eso también puede pasar en los próximos cinco días. Es como que me muestran que tenés algún tipo de proyecto o algo que estás queriendo hacer. Puede hasta hacer una modificación en tu hogar. Estés planeando, no sé, abrir una pared y no sé. Que es como que lo estás proyectando. Estás muy seguro de lo que querés hacer con eso. Y mirá, diez de oros. En los próximos cinco días esto va a ver la luz. Hay algún tipo de movimiento. Hay algo que se desata. Esto también puede llegar a ser en algo que estaba lento. Sea una herencia. Sea un pago. Diez de oros. Se desata en los próximos cinco días. Y ahí está la alegría. Y ahí está la expansión. Es muy, muy. Esto es muy vital. También puede ser que hayas estado esperando algún tipo de mensaje o resolución. Y vas a tener noticias muy buenas para los próximos cinco días. Algo más. Esto ya me encantó. Algo más para los próximos cinco días. Rey de Levar y Sagitario. Nueve de Copas. Y siete de Varas. Ok. Esto puede ser. Mirá, tenés Rey de Copas. Rey de Varas. Sí. Encuentros con alguien. Que puede ser de Leo, Ari y Sagitario. Algún tipo de encuentro. Algún tipo de intercambio de mensajes. Acá, nueve de Copas. Habla de satisfacción por parte tuya. De haber recibido mensajes o de haber sabido de esta persona. Sin embargo, hay algo que pone. Quizá te enterás de que esta persona está trabajando un montón y no está consiguiendo dinero. Quizá. Esta persona es un compañero de trabajo que le está costando todo mucho. A vos te gusta saber de esta persona. Te gusta saber de esta persona. Vamos a sacar consejos que me olvidé de sacar para la primera opción. Igual no creo que necesites. A ver, vamos a ver qué nos dicen igual. En cuanto al primero. Ja, claro, el caballo. ¿Qué tal? Conquistar los desafíos. Acá está. Conquistar los desafíos. Claro que hay desafíos acá. Hay algo que se gesta, como les decía. Hay algo que representa un desafío. Se agranda la familia, por ejemplo. Eso también. Vamos a ver acá qué nos dicen. Sí, yo siento que si bien acá hay satisfacción en referencia a esta persona o a lo que vos te enteres, no hay muchas ganas por parte tuya de moverte para hacer algo por esta persona o por esta circunstancia. Crea y persiste. Crea y persiste. Bueno, también tengo que decirlo. Hay gente acá que está trabajando mucho para hacer avanzar algo y vas a seguir en esas, ¿no es cierto? Y vas a seguir en esas. Porque el 7 de varas justo está acá representado por una chica que está atrás de una máquina tejiendo algo y se la nota cansada de trabajar. ¿Cierto? Continuar hacia adelante. También puede ser que veas los logros de alguien que conoces y eso sea lo que te haga sentir bien. Vamos a ver en el amor. Tu persona especial, los próximos 5 días. El papa. Vos, los próximos 5 días para tu persona especial. Cuatro de copas. En el medio los dos. Cinco de oros. No, perdón. Tres de oros. Ok. Tenemos acá tu persona especial que está representada por lo que está bien, lo que está mal, la moral. El padre. Puede que se vaya a encontrar con el padre. Puede que haya que hacer algo con su padre o tu padre. O también algo que ocurra a nivel de él con su hijo o hija. Eso también, ¿no es cierto? A lo que a vos te veo con un cuatro de copas. Cansada, aburrida, ufa, otra vez tiene que ir con la hija, con el hijo. Otra vez viene con lo que está bien, lo que está mal o esto que pasó, ¿no es cierto? Con el tres de oros podemos llegar a ver que están tratando de levantar algo, ayudar. Algo puede tener que ver también con música, ¿eh? Algo que estén tratando de... Bueno, ¿por qué no? Alguno que tenga que hacer algo que tiene que ver relacionado con eso, ¿no? Solteros, próximos cinco días... ¡Ay, el mundo! ¡Qué lindo! Llegás a una conclusión, llegás a un final, llegás al punto del hartazgo, me dicen. Donde sabés muy bien de que no hay más nada del otro lado, entonces se terminó. Esto también puede llegar a ser comunicaciones con alguien que está viviendo lejos y que te mensajes a través de redes sociales. Consejo en el amor. El poder del lince. Observá con agudeza. Observá lo que está pasando. No se recomienda hacer nada. Igual con un cuatro de copas yo no te veo moviéndote, ¿eh? El cuatro de copas es esa carta que habla de estancamiento. O sea, los cuatro son fijos. Los cuatro no se mueven. Por más que el cuatro de vara sea el más positivo, tienden a ser números, cuatro patas tienen una silla, cuatro patas tienen una cama. Son estructuras sólidas, pero que no se mueven muy seguido, ¿no es cierto? Siempre están ahí. Ok. Una carta para la salud los próximos cinco días. Vamos con una carta para la salud los próximos cinco días. Carta para la salud los próximos cinco días. Los enamorados. Bueno, todo lo que tenga que ver con... Me representa a mí, ¿eh? A mí. Me representa todo lo que tenga que ver con dos. Riñones, pulmones. También la carta de los enamorados con la parte emocional o autoinmune, ¿no? Todo eso que cuando uno le baja la vibra quizá te brotes a nivel piel. Son arcanos mayores. Así que son cosas que uno tiene que ver, ¿no es cierto? Los arcanos mayores nos traen cosas importantes y aprendizajes. No son cosas ordinarias del día. En cuanto a las emociones, los próximos cinco días en lo emocional, wow, la sacerdotiza. Emociones que se sienten muy en tu interior, cosas que no se dicen. Pisces. También me habla de... Sí, emociones muy ocultas. Cosas que podés estar sintiendo por alguien que no decís. Mente. Próximos cinco días. Caballero de copas. ¿Viste que decíamos acuerdos? Acá hay dos personas agarrándose de la mano. Acuerdos es otro caballero que estás pensando en este avance, en esta circunstancia. O en hacer algún tipo de sociedad, acuerdo, o charlar con alguien con el ánimo de arreglar algo. Resumen. Próximos cinco días. Paje de oro. Estudios. Estudios. Y el mundo. No, perdón. Este era el juicio, entonces. Qué raro verlo con el rompecabezas. Mirá vos. No, no, no. Este es el mundo y este es el loco, que a veces lo ponen número 20 al loco o número cero. Sí, este tarot hace un montón que no lo uso. Este es el mundo, indudablemente, porque es el rompecabezas en varios, tal. Y este para mí viene a ser el loco. Algo que tiene que ver con un niño, con un adolescente, con un estudiante también, o con alguien que conoces hace mucho. Amistades que vienen de hace mucho, sorpresa, encuentros. Comprar un regalo para un niño también. Avances en algo de golpe en los próximos cinco días. Qué bueno sería anotarme en este taller. Se te cruza un taller en cualquier red social que ofrecen y vos, pim, ahí voy. Me anoto. Es algo que quizás ya lo venías pensando en otro momento, pero de golpe llegó la oportunidad y te lanzaste. Ok. Vamos a ver ahora día por día, que esto está bueno verlo después durante la semana de nuevo. Es muy divertido. Vamos a ver. El primer día, lo más importante, nos dicen, tenés el poder. Hay algo que te hace sentir bien, porque sabés que tenés la habilidad para resolver esa situación. Vos podés hacerlo. Te dicen, es algo que te lanzas a hacer, que ya sabés de qué se trata. Segundo día, alejate. Bueno, esto puede tener que ver con algo que no es bueno. Bueno, abandonar la situación malsana. Lo que sea. La costumbre de hablar con esa amiga mal de alguien más. Me junto a charlar y al final terminamos hablando siempre mal de alguien. Temas de comida, que vos decís, no paro de comer y estoy focalizando todo por ahí. También puede ser alejarse de alguien. Sí, sí, también. Tercer día, invierno. Algo tiene que ver con el clima. Algo tiene que ver con el clima. Esto puede ser porque tengas mucho calor, porque tengas mucho frío. Yo lo adjudico así. El tercer día. También, obviamente, todo lo que tenga que ver con el frío. Podés llegar a ser, no sé, que limpies tu heladera, por ejemplo, ese día. Cuarto día. Pedí lo que desees. Pedí lo que deseas. Hacé que el universo y los demás sepan lo que necesitas. A lo mejor es el día en el que te prendes alguna velita, te pones a hacer algún tipo de tratamiento, de manifestación. Quinto día. Quinto día. Adiós a lo viejo, hola a lo nuevo. Bueno. Este sol, este proyecto, hay cosas. Has concluido una parte de tu vida y empezás otra nueva y aún mejor. Qué hermoso. Esto está excelente. Muy bien. Él me dice, bueno, este es el momento en el que vos tocas la pantalla y le das un like a este video, que yo te lo agradezco de antemano, porque es la manera de hacer que sigamos juntas. Muy bien. Me dicen, algo va a tener que ver con pulseras, colgantes, aros, anillos. Muchos hablábamos de regalo, ¿viste? A lo mejor puede ser que vos compres algo así o que te regalen. Y los números como importante. Los números como algo importante. Porque tengas que contar cosas, porque tengas que hacer números o balance de dinero en tu trabajo. Ok. Me dicen que hay alguien, me dicen que hay alguien que es un tanto celoso, que sabe de lo evolutivo y se controla, me dicen. Como que sabe que lo que uno da vuelve. Entonces suele estar muy serio o se controla mucho de enojarse, etc. Por eso se sobrecarga y se estresa esta persona. Es alguien que tiene la tez clara, clareita. O sea, como que tuviera la tez clareita. Esta persona está re celosa por algo que supone que vos le hiciste. Y me dicen que te considera la frase mala influencia. No sé. Sin embargo, vos eras de charlar mucho con esta persona. Ojo, porque a veces no tiene que ser, puede ser un vecino. Una vecina. Vamos ahora a ella, la cajita del Madre del Amor Hermoso. Porque te lo compres, porque te lo regalen o porque te lo encuentres. Hay un hecho misterioso en los próximos cinco días y nos va a dar la palabra. Bueno. Me dicen algo azul, algo celeste. Que pudiera llegar a ser algo zen. Algo zen es una fuente de agua para mesa. Algo zen es un portasaumerios. Es saumerios. Es saumos. Es un almohadón para meditar. Pero otra vez, me dicen algo frío que tiene que ver también con farmacia. Bueno, gel criogénico, no sé. O algún tipo de vacuna o algo que tenga que tener su, conservarse en la heladera. Porque está acá invierno y está el algo frío. Que no sea que alguien se tenga que comprar una heladera. Han salido muchas palabras y las solté. Por lo común trato de que sea una o a lo sumo dos. Bien. Vamos ahora al segmento cool. Eso bonito, eso que te va a hacer sonreír. Espero que todo en la vida porque es superior esta experiencia del pasar por acá. Pero bueno, me dicen que hay una nueva impronta. Hay algo nuevo. Otra vez, lo dice acá y lo dice acá. Hay algo nuevo. Hay una nueva impronta y una nueva idea y un nuevo proyecto. Hay algo que te expande. Una nueva, un nuevo tratamiento para algún tema que querés abordar de salud tuyo o de alguien más. Y me dicen también, claro, todo ronda dentro de lo mismo. Porque me dicen adquirir algo nuevo que te encanta. A lo mejor es la heladera. A lo mejor es, no sé, adquirir algo nuevo que te encanta. Esto puede llegar a ser también que habías pedido un automóvil o venías pensando en cambiar tu auto y se da la posibilidad. Qué lindo. De parabienes. Acordate de suscribirte y activar la campanita en este canal. Y también tenés luz a tu alma donde tenemos todos los interactivos espirituales. O Cés y Ángeles donde hablamos y charlamos de espiritualidad. Muy bien, ahora, una pregunta por sí o por no. Que tenga su respuesta en los próximos cinco días, ¿no? Que me digas, me va a llegar eso que pedí dentro de los cinco días. Podés pausar el video para que te tomes otro tiempo, viste, vos pausas el video y te tomas tu tiempo para elegir esta pregunta por sí o por no. Vamos a ver qué nos contesta magia simple. Para los próximos cinco días es un sí o es un no. Ahora, es un ya. Ahora, fíjate que tenemos, si no me equivoco, es el simbolito del GPS. Capaz te compres un GPS. Vamos ahora con el regalazo. ¿Qué es eso que de taquito te va a ayudar a salir de cualquier circunstancia complicada dentro de cinco días próximos? Espero verte los vivos que son los lunes en este canal donde la pasamos bárbaro. Ahí vamos. ¿Qué dice? En los próximos cinco días te abrís a recibir la abundancia, dice, yo soy la abundancia. Se te entrega esta afirmación para que te reprogrames y puedas sintonizar con el flujo de abundancia en tu vida. Abundancia en salud, abundancia en amor, prosperidad, crecimiento espiritual, todo esto en realidad es tu derecho divino. Pero recordalo, reclamá con amor y haces espacio para recibir lluvia de bendiciones. ¿Lo crees? Es que en realidad te están diciendo que creas en todo esto que ya te conté que va a pasar. Creé, confía. No seas vos quien con la inseguridad cierra el grifo de la manifestación divina. Y yo me siento muy honrada de que me dediques este poquito de tu aquí ahora, este aquí ahora que estás escuchándome. No lo puedo creer. Como te digo siempre, te dejo mi mejor abrazo. Gracias, gracias, gracias. Bienvenido a opción número 2 de lo que sería la palabra en árabe árbol. Gracias por todo lo que haces para que estemos juntos. Te recuerdo, si te querés ganar la entrevista personalizada gratis del mes, tenés todos los requisitos en la cajita de descripción de este video. Igual que si querés tener alguna entrevista personalizada conmigo. Me dicen que la gente que llega acá está enojada por algo. Se enojaron. O algo tiene que ver con esa palabra. Sí, me dicen egoísmo de alguien. Algo te suena a egoísmo por parte de alguien. Y que estás cansado, cansada de que siempre pase lo mismo. Eso me dicen. Ok. En el amor, en el próximo cinco días, alguien tiene que sanar algo para verdaderamente entregarse a amar y a enamorarse. Hay algún tipo de inconveniente. Quizá vos, muchas veces, tiene que ver con la ancestralidad. Lo que uno de golpe no se abre al amor porque tuvo padres muy fríos. Cosas así, ¿no? Y esto se nota en los próximos cinco días. Gente con la que te puede llegar a estar comunicando. Gente que tiene que cuidar enfermos. O que de, qué sé yo, no sé, una amiga que tiene un hijo y está resfriado el hijo y tiene que asistirlo en su fiebre, ¿no? En el trabajo, giro del destino. Qué lindo. Algo cambia. Bien. Tu energía en los próximos cinco días. El mundo. Qué lindo. Una realización. El mundo siempre nos evoca cosas grandes, cosas importantes para uno, ¿viste? Esto no tiene que ser que sea, wow, me llaman para ser presidente de la nación. Bueno, puede ser, mirá lo que te digo, que hayas hecho dieta porque estabas excedida del peso y de golpe te enterás que bajaste un kilo. Puede ser el hecho de haber lanzado algo en redes sociales y que esté avanzando muy bien. Tiene que ver con la consecuencia de algo. Haber llegado a una conclusión, haber terminado una etapa en la que no me anotaba en ningún estudio y ahora sí me anoto, por ejemplo, ¿no? El mundo también tiene que ver con internet y estudios. Ok. Vamos a ver ahora con los setenta y ocho arcanos qué más tienen para decirnos. Bueno, venís de algo que tiene que ver con hacer algo de manera repetida. O sea, algo tiene que ver con tu trabajo, algo tiene que ver con un trabajo. Y me dicen de que en este momento estás, acá hay un, ¿cómo es que se dice? Un director de orquesta, ¿no? Es como que estás en posición de decir qué hacer y qué no hacer en una circunstancia. Esto puede llegar a ser porque en algo que están haciendo es muy importante lo que vos tengas para aportar. O esto también se trata de alguien que te está ayudando a conseguir un trabajo o conseguir algo a nivel laboral. El juicio. ¿Qué tú? El juicio. El juicio es, te llaman de ese trabajo, te ascienden, alguien ayuda, te ascienden. El juicio también es volver a resolver algo que estaba yermo, dialogar para llegar a algún tipo de conciliación. A ver qué dice el consejo acá. Deja ir lo viejo, claro. El juicio está a puertas de soltar algo para empezar una nueva historia. Está a puertas del mundo. El mundo es eso que termina, es ese viaje que se termina donde empieza uno nuevo. Ok. Vamos a ver ahora algo más. Algo más para los próximos cinco días. Siete de copas. A ver, colgado. Y el tres de espadas. Ja. Es como que vos estuviste pensando mucho en alguien. Tenés a alguien o algún tipo de inconveniente muy presente en tu cabeza. Y hasta en algunos casos puede ser que sueñes con esa persona. Que se encuentre en este momento frenada la conexión. Que de golpe hayas dejado de recibir llamadas de esta persona. O no sé. Eso te duele. Eso te duele. En algunos casos también te decepciona. El colgado también tiene que ver con una pausa forzada por algún motivo. que no te agrada. Vamos a ver. El poder del zorro. Sé ingenioso, sé ingeniosa. No hay que quedarse en el dolor. Esto también es un sacrificio. O sea, quizá yo estoy sacrificándome de no hablar con esta persona en la que pienso. Porque estoy esperando a que me llame. Entonces, biribiri, que tiene más que ver con egoísmo. O con, no egoísmo, sino ego. Una cierta personalidad y ego. Que capaz, ser ingenioso, viene a hacer algo para acercarse en vez de estar sufriendo. Tenemos un avión. Así que no me extrañaría que esto quizá no tenga que ver con alguien que está lejos. Vamos a ver en el amor. En el amor. Tu persona especial los próximos cinco días. La suma sacerdotisa. Estudiando tu persona especial. O no contando mucho lo que siente. Lo que le pasa muy hacia adentro. Yo siento que quizá tiene un llamado esta persona para estudiar lo espiritual. O se encuentra en algo que tiene que ver con... Me están diciendo la palabra teosofía. Filosofía. Vos, hacia esta persona. La justicia. Arcanos mayores fuertes, ¿eh? En los próximos cinco días. Entre los dos, el uno de oro. Bien. Acá hay una oportunidad que se abre para hacer algo. Esto también puede llegar a ser algo que, por ejemplo, la oportunidad de salir de unas dudas que tenía a nivel salud porque me voy a hacer ver por el médico. Estamos por recibir un estudio que le hicieron a mi pareja o algún familiar o algún ser querido cercano a nosotros. Y eso es como que es una oportunidad para ver qué es lo que tiene esta persona a nivel salud. Arcanos mayores fuertes tienen los dos, ¿eh? La justicia a mí me habla más de que vos estás tratando de equilibrarlo todo. No le vas a dejar pasar nada a esta persona. Estás duro, dura. Lo que hay que hacer es lo que hay que hacer. Me llega esa frase que vos le decís a esta persona. No podemos seguirnos quedando. O por qué no me explicás o no me decís lo que te está pasando. Soltero a los próximos cinco días. Cinco de espadas. Guarda el carácter, madre mía. Puede haber algún tole-tole con amistades o con alguien más. Porque te veo enojada, enojada, ¿eh? El uno de oros. El as de oros entre los dos. Hay, con estos dos cercanos mayores que tienen ustedes. Ustedes son una oportunidad muy grande para hacer algo sólido juntos. Hay una oportunidad grande para hacer algo sólido juntos. Consejo. Mirá vos, la tortuga. El poder de la tortuga con seguridad y constancia. Bueno, así es la suma sacerdotiza. Tomarse las cosas despacito, pluma a pluma, de a poco. Lo importante es dar los pasos de manera segura. Resumiendo, no. Cuerpo físico. Vos, los próximos cinco días. Seis de copas. Bueno. Algo tiene que ver con el tiempo. Quizá haya algún tipo de molestia que tenés hace un tiempo. O estás postergando hace un tiempo una vida al médico. Bueno, obvio que sería bueno en los próximos cinco días. Lo emocional en los próximos cinco días. Tus emociones con los enamorados. Mirá qué beso. Seis de... Seis, no. El arcano mayor número seis. Que esto también puede llegar a ser que vos con esta carta de la justicia estés deliberando si quedarte con esta persona o con otra. Esto cada uno verá. Estás muy, muy atento a las relaciones y a las conexiones en los próximos cinco días. En el pensamiento. Tu pensamiento puesto en un cuatro de oros. Tu pensamiento puesto en los números. Tu pensamiento puesto en la computadora que a lo mejor estás tirando currículum o haciendo trabajos a través de internet. Tu pensamiento puesto en el no tener mucho a nivel económico y estar tratando de generar más. Estar viendo también en qué invertir tus ahorros. Ok. Ahora sí. El resumen. Tenemos acá el juicio y el ocho de varas. Un anuncio. Un anuncio. Sin ningún lugar a dudas. Hay un anuncio. Esta carta también tiene que ver con la fama, con el renombre. Y tenemos el juicio del ocho de varas. Acá un anuncio que da lugar a muchos mensajes, a mucho movimiento, a mucha creatividad, a muchas cosas. Bueno, algo tiene que ver quizá con alguien que cocina. Algo tiene que ver con alimentos. También puede ser. El hecho de que te avisen de que hay una reunión, donde es una cena o es un almuerzo y fuera importante por alguna razón. Bien. Vamos ahora a día por día. Que esto está bueno verlo después, en la mitad de semana también. Es divertido. Lo más importante, el primer día después de que cortas acá, tiene que ver con vegetariano. Vegetariano. Algo tiene que ver con los alimentos, porque me vaya a comprar alimentos naturales, porque tengo ganas. Una nueva forma de comer te aporta más energía, salud, claridad y habilidades de flexiones poderosas. Segundo día. Soltar amarras. Cuando dejas de controlar, bueno, al parecer hay que soltar. No estar tan encima de alguien, me están diciendo. Soltar. Para que las cosas puedan fluir, porque además eso no sería amor. Estar encima de la gente es otra cosa, ¿no? Tercer día. Hijo. Tu hijo está vigilado y protegido mientras explora su mundo. En algunos casos, si no tienes hijos, puedes llegar a ser tu mascota. O algún niño que vaya a verte, hijo de vecino, hijo de alguna amiga, que algo tenga que ver con eso, porque actúe. Soltar amarras también puede ser soltar algo justo ese día. Cuarto día después de ver este video. Afirmaciones. Usar las afirmaciones positivas para elevar tu pensamiento y tu energía y atraer aquello que deseas. Puede ser un día en el que te tomes como para hacer algún tipo de ritualito o pedido. O estés deseando fuertemente algo. Quinto día. Primavera. Qué lindo. Tus deseos se manifiestan plenamente cuando las flores empiezan a abrirse. Puede ser que te vayas de viaje, puede ser que vayas a un lugar de naturaleza o algo tenga que ver con flores. Ok. Vamos ahora a el segmento cool. Hay dos cosas bonitas que van a estar pasando, que te van a estar haciendo sonreír. Mientras tanto, yo te invito a que ese toque de pantalla, que es el pulgar arriba, lo des para que podamos seguir estando juntitos, porque es lo que hace avanzar el canal y yo te lo agradezco de antemano. Me dicen que algo bueno pasa a través de redes sociales. Mirá vos, justo, redes sociales. Hay algo que pasa bueno a través de redes sociales. Esto puede ser que vos lances un producto en redes sociales y tenga éxito o que hayas enviado algún currículum y te hayan llamado por redes sociales. Y eso te pone contenta. Y también me dicen que alguien tiene mucha suerte en algo y eso te salpica. ¿Viste? Cuando a un hijo le va bien y eso nos pone muy contentos a nosotros. Bueno, algo tiene que ver con una alegría de alguien más que te hace sentir muy bien. Qué lindo. Muy bien. Hay una persona, me dicen, que te quiere mucho, que le gusta todo lo que es evolutivo o espiritual. Es alguien que le gusta temas coaching, temas místicos. Es alguien que tiene una apariencia, ¿no? Como que tiene todo un halo o todo un... Como que fuera un personaje, ¿no? Como que tiene todo un enigma. O se destaca del común de la gente, ¿no es cierto? Esta persona tiene muchos seguidores, muchos amigos o mucha gente cerca. ¿A vos te llega que esta persona quisiera sobresalir o mostrarse? Sin embargo, me dicen que no. Simplemente esta persona es. Y el hecho de que esté concentrada en ser es lo que le trae todo lo que... O sea, es como que es un imán de atracción. Me dicen que esta persona es de mediana estatura y que es un poco sobria al vestir o que tiene cierto gusto particular en cuanto a la ropa que no es que anda demostrando demasiado sus encantos por ahí, ¿no? Esta persona te quiere, esta persona te aprecia y te piensa. ¿Ok? ¿Qué más? Ya tuvimos el momento cool, entonces es ella. La cajita del madre del amor hermoso. Bueno, aquí dentro hay un hecho misterioso. Hay una palabra, a veces salen dos, que tiene que ver con un hecho curioso porque te lo compres, porque te lo regalen o porque te lo encuentres en los próximos cinco días. Vamos a ver de qué trata. Mariposas. Bueno, un hecho curioso con mariposas. Mariposas. Y también, ¿sabés qué me dicen? Algún abrigo. Un saquito, un saco, una campera. Un hecho curioso con eso. Bueno, a lo mejor estás con la campera o el abrigo puesto y se paró una mariposa. Puede ser. Ay, mira, me está mostrando una mariposa acá. Uh, algo que te va a fascinar. Acá hay una criatura sorprendidísima con esta mariposa. Bueno, cuéntenme después en comentarios. Vamos con el sí o el no. Pensá en una pregunta por sí o por no que tenga su respuesta en los próximos cinco días. Podés pausar el video para tomarte tu tiempo para elegir esa pregunta, a ver si te van a llamar de un trabajo en los próximos cinco días o lo que quieras preguntar. Mientras tanto, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Tenés también luz a tu alma donde están los interactivos espirituales y Cés y Ángeles donde estoy charlando de temas evolutivos con vos. Tu respuesta a esa pregunta en los próximos cinco días es... Todo cambia. Cuando sale esta carta tiene que ver con algo que a lo mejor hoy estarías pendiente de preguntar si va a ocurrir. Sin embargo, capaz que mañana o pasado ya no querés que ocurra porque pasó algo mejor, por ejemplo. Esto que vos estás preguntando va a dar un giro en el que no vas a estar tan interesada en que ocurra o no ocurra en los próximos cinco días. Y ahora sí. Y ahora sí. Vamos al regalazo ese consejo que te va a ayudar a pasar de taquito los próximos cinco días. Vamos a ver. Acordate que tenés los lunes los vivos en este canal donde la pasamos bárbaro. Así que activá la campanita para que YouTube te avise si te interesa. Venga. Lo que hagas, 22. Guarda. En estos próximos cinco días lo que hagas, hacelo con amor. Porque si vos amás lo que haces, si sentís, lo vas a irradiar y todos se van a beneficiar de esa energía. Pregúntate qué me gustaría hacer, cómo me gustaría hacerlo y no lo demores más, hacelo. Esto puede ser desde algo que querés hacer o estudiar, esto puede ser desde llamar a alguien para hablar con esa persona, ese pendiente. Muy bien. Y yo te agradezco que me compartas tú aquí ahora. Me siento muy honrada de que eso ocurra. Como te digo, siempre te dejo un mejor abrazo. Gracias, gracias, gracias. Bienvenido vos que elegiste el oro porque dice oro en árabe, según parece, según Google Lens. Bienvenido y te cuento que si te querés ganar la entrevista personalizada gratis de este mes, tenés todos los requisitos en la cajita de descripción de este video, al igual que mis datos por si querés alguna entrevista personalizada. Bueno, me dicen que acá hay gente un poco angustiada por algún motivo. En algunos casos sabes por qué, en otros quizá ni sabes por qué estás angustiada. Me dicen algún tema de mascota porque la estés acariciando, porque le hayas dado de comer hace un ratito. Y sonreír. Bueno, a lo mejor le sonreíste a tu mascota o te reíste por algo que había hecho la mascota o quizá alguien se rió. A lo mejor estabas viendo algún short y te reíste antes de venir acá. Gente con la que te podés llegar a estar hablando. Gente universitaria, gente que está estudiando o gente joven, adolescente. También me dicen en el amor algunos silencios, cosas que no se dicen y en algunos casos rutina. Ok. Giros del destino en lo laboral. Qué lindo. Vamos a ver de qué trata. Tu energía para los próximos cinco días. La luna. Misterio. Todo lo que tenga que ver con lo femenino, lo hormonal femenino, la ancestralidad, grupos de mujeres, pensar en algo que tiene que ver con mujeres, todo lo que sea intuitivo, todo lo que sea espiritual, místico, intuitivo y hablábamos de angustia. Bueno, vamos a ver qué dicen los 78 arcanos para la opción número tres. Sentir alguna presencia, me dicen, en tu casa o cerca tuyo. Esto no va a resonar con todos, pero bueno. Ojo, porque también puede ser que esté siendo dominado, controlado por la lunación también. Vamos a ver, como que estás en alguna circunstancia por eso. Bueno. siete de espadas en el medio. Venís de alguna, mira, yo te digo, acá hay gente que tuvo algún tipo de llamado, que estuviste hablando con alguien, que alguien te llamó, que te llegó un mensaje de alguien. Esto también puede ser algún, alguien que tuvo algún gesto de querer hablar con vos de manera impulsiva o que se mandó de manera impulsiva en algo. Vos estás huyendo, estás tratando de hacer todo a escondidas y tenés un cuatro de varas. Esto termina muy bien, gente. Quizá también se pueda tratar de cositas que estás cocinando sin decirle a nadie. Pero que termina muy bien en los próximos cinco días, ¿eh? Es como que hay hasta celebración acá o encuentro. saber el consejo. ¿Qué nos dice el consejo en esto? Ay, el pavo real. Valora tu autenticidad. Bueno. Valora tu autenticidad. esto también puede llegar a ser estar con la creatividad a tope en algo como te dije que estás haciendo sin decirle a nadie y es una y me dicen que es una elección. En el fondo del deck quedó la templanza, gente, el ángel de la templanza. Es como que acá hay algo que vos estás haciendo hermoso, hermosa. que viene por destino bien guiado. Te estás llevando tu alma, te están llevando los ángeles a hacer algo. Te estás tirando una pileta. Es algo que como dije, por alguna razón no lo estás comentando a tus seres más cercanos. algo puede tener que ver con la palabra, la comunicación, la escritura, el dibujo. Algo más, próximos cinco días, algo más. Tres de oros, rey de espadas, y el diablo. ¿Qué es esto? A ver, déjame ver esto, porque el rey de espadas puede llegar a ser un jefe, puede llegar a ser algo que tenga que ver con la seguridad, pero también alguien que se comporta de manera violenta, alguien que se enoja y cuando se enoja, madre mía. Un rey de espadas es Libra, Gimini, Acuario, Médicos. ¿Qué más? ¿Vas a estar ayudando quizá a alguien que tiene que hacerse ver o alguien que tiene algún tipo de inconveniente en su salud? Vamos a aclarar este diablo, por favor. haz de oros. Bueno, como dije, en este caso también puede llegar a ser una oportunidad de dinero, porque cuando se trata de dinero y de ganancias, el diablo es una carta excelente, porque se le da siempre la característica de la astucia que hay que tener y la picardía de lo, ¿no? Saber de qué manera presentarte en tu trabajo y todo eso, ¿no? vamos a ver cuál es el consejo para vos en esto. Sé ingenioso, ¿ves? El ingenio del diablo. Ser vivo, viva en esta circunstancia. Es que acá hay un director de orquesta y hay un, esto puede tener que ver con una persona mayor también o con un padre. busca maneras permitite fluir porque el 3 de oros tiene que ver también con lo sagrado. Acá es un director de orquesta pero suele ser en una iglesia donde se está tratando de reconstruir, ¿no es cierto? Suele ser un lugar sagrado. Así que puede tener que ver con que hagas reiki a alguien que no se siente muy bien de salud o que estés haciendo algún tipo de ayuda para alguien así y te dicen que seas ingenioso, que te fijes bien de qué manera podés llegar a hacerlo, que a lo mejor lo podés hacer junto con alguien más si es para ayudar con más fuerza o ahínco. Vamos a ver en cuanto a salud física los próximos 5 días, 5 de copas, bueno, es como que acá podés llegar a ver algo que te digan o que sientas que te duele porque es generalmente la carta del 5 de copas es algún tipo de dolor. En cuanto a lo emocional los próximos 5 días haz de copas que hermoso un inicio en lo emocional, gente, y con mucha prosperidad y abundancia o de algo que en verdad te encanta. En cuanto a lo mental, bueno, hermoso, page de oros, aprendiendo, avanzando, buscando más información de algo, también puede ser que te ocupe la mente un hijo de Virgo Tauro Capricornio, eso también. Vamos a ver en el amor, tu persona especial en los próximos 5 días 3 de copas, hay una llave, vos hacia tu persona especial en los próximos 5 días, el ermitaño, muy conectada con el pasado, muy conectada con el pasado, sintiéndote solo, sola, y esta persona mostrando todos sus dotes por otros lados, como que hablando de trabajo, o moviéndose de manera, mostrando sus atributos, me muestra, ¿no? Y vos sintiéndote solo, sola, o haciendo algo solo, sola, muy cerrado, muy cerrada, ¿no? Queriendo exteriorizar, lo habíamos dicho al comienzo, que en la pareja iba a haber silencios y rutina, ¿qué pasa entre los dos? El 8 de varas, mensajes, mensajes, cada uno verá de qué tipo, mensajes, solteros, solteros, los próximos 5 días, ay, el carro, bueno, decidiendo qué hacer en algunos casos, queriendo hacer un viaje, otra vez, dejé accidentalmente, dado vuelta, y tenemos acá un 6 de varas, algún tipo de triunfo en algo, gente, algún, lograste comunicarte con alguien que te gustaba, los solteros están avanzando en la dirección correcta, están tomando las riendas de su vida, están tomando resoluciones, me gusta mucho, solteros, vamos a ver, consejo en el amor, deja ir lo viejo, deja ir lo viejo, soltá lo viejo, acá, hay un 5 de copas y hay una luna, hay algo que tiene que ver con, como dije también, el ciclo femenino, hormonal, dos cartas que me resuman, dos cartas que me resuman, por favor, dos cartas que me resuman, estos próximos 5 días, 6 de varas, el éxito y reina de espadas, por ahí abajo estaba el rey y ahora tenemos la reina, no te va a temblar el pulso, acá hay un éxito, acá hay un éxito en cuanto a algo que puede tener que ver, algo que tenga que ver con la palabra, con la comunicación, si es que trabajas en ello, con la escritura, avances, avances y éxito, vamos a ver día por día, que esto está bueno verlo después a la mitad de la semana, es divertido, todavía falta mucho más, primer día, lo más importante, acá está, el libro, la escritura, la lectura, el aprendizaje, el estudio, investigar más, estudios, también análisis clínicos, segundo día, lo más importante, vida amorosa, algo tiene que ver con la vida amorosa o la pareja, tuya o de alguien más, tercer día, lo más importante, es sanación, curador, sanador, bueno, alguien que capaz está un poco pachucho, te enterás, o quizá vos que tengas que cuidarte, cuarto día, deuda saldada, al parecer, llega dinero, tomamos, llega algún tipo de resolución en cuanto a alguna deuda, quinto día, hijo, algo tiene que ver ese día con algún niño, hijo de alguna amiga, o también puede ser un nuevo proyecto, algo nuevo que se expande, o mascota también, para aquellos que me dicen, no, yo niño, nada que ver, bueno, segmento cool, vamos a ver, eso bonito que va a ocurrir los próximos cinco días, en principio, me dicen, que vas a cenar, o vas a almorzar afuera, como que fueras a tomarte un café, con alguien, como que vayas a comer, o a tomar algo afuera, hay un proyecto de hacer algo afuera, donde la pasas muy bien, porque también saques la mesa al jardín, donde la pasas muy bien, también me cuentan, que soñas con algún ancestro, o, esto también tiene que ver con sueños, soñas con algún ancestro, o te parece ver, alguna ancestralidad, o la sentís presente, en los próximos cinco días, y eso te encanta, eso te hace sentir bien, mientras tanto, y continuamos, tu toque de pantalla, es ese pulgar arriba, que ayuda, que podamos seguir juntitos, y yo te lo agradezco de corazón, bien, me dicen, que hay alguien, que te piensa mucho, y, esta persona que te piensa mucho, también está muy atento, atenta a lo que haces en redes sociales, es alguien que es un poco miedoso, no da movimientos, si no está seguro, segura, está atravesando muchos miedos, me dicen, y por tal motivo, suele tener, arranques de ira, o, suele ponerse enojado, pues, suele ser una persona violenta, esta persona, tiene una sabiduría implícita, le gusta todo lo espiritual, tiene cierta sabiduría, sin embargo, esta persona, que te mira, que te espía, que, que quiere saber más de vos, se pregunta, cómo pudiste, quizás sea alguien, a quien le dejaste de hablar, quizás sea alguien, que, que no lo notaste más, me dicen, que es alguien, que se fija, en su apariencia física, que puede tener pelo, cabello, pelisrojo, o castaño, bueno, en cuanto a lo laboral, habíamos dicho, un giro del destino, y voy a sacar una carta, porque no me salió después, no me estaría saliendo después, a menos que haya sido, ese seis de varas, ¿de qué giro del destino hablamos, en cuanto a lo laboral y económico, para los próximos cinco días? Dos de varas, estás en dos cosas, fuertes, en estos próximos cinco días, hay algo que no lo soltás, porque es lo que más, te está dando dividendos, sin embargo, estás tentada, hacia algo más, en cuanto a lo laboral, y me está saliendo, el colgado, si, te estabas sacrificando, mucho por algo, que de golpe, si, es como que, algo, el giro del destino, tiene que ver con, algo, en este caso, que se estanca, o que se suspende, algo que íbamos a hacer, alguna reunión, algo se posterga, algo que iba a ocurrir, al parecer, no ocurre, no ocurre, bien, vamos ahora, a la pregunta por si o por no, pensar en una pregunta por si o por no, que tenga su respuesta, en los próximos cinco días, no sé si te van a llamar, de algún lado, los próximos cinco días, o algo que tenga que ver con eso, si querés, pausa, el video, para tomarte tu tiempo, para elegir esa pregunta, y tu respuesta es, jamás, es un no rotundo, gente, es un no rotundo, sin embargo, este no rotundo, me abre, abre la puerta a otra cosa, me dicen, y es mejor que así sea, bueno, vamos ahora, a ella, la cajita del madre del amor hermoso, aquí hay un hecho misterioso, porque te lo compres, porque te lo regalen, o porque te lo encuentres, vamos a hablar de qué trata, en los próximos cinco días, es sorpresa, gente, es sorpresa, no hay nada, es sorpresa, es algo que no quieren que te enteres, hay una sorpresa, y algo que te va a sorprender, y yo te digo que es así, porque lo he corroborado, ahora sí, el consejo es, eso que te va a ayudar a pasar de taquito, en los próximos cinco días, y yo te invito a que te suscribas, actives la campanita, acá, en Luz a tu alma, donde tenemos también, los interactivos, evolutivos espirituales, y en Ceci Ángeles, donde estoy hablando, de espiritualidad, con vos, si me querés seguir, en todos lados, claro, muy bien, vamos a ver, cuál es ese consejo para vos, en los próximos cinco días, conecta con el dolor, aunque duela, aunque canse, hacer por hacer, andar a mil, estar en cien lados al mismo tiempo, es una buena distracción, pero no soluciona las cosas, serénate, anda más lento, detené la marcha, sentí lo que tenés que sentir, quizá no es tanto como parece, o quizá es más, pero llegó el momento, valiente guerrera, tú puedes, tú podrás, y el útero, mira, otra vez, tema, de lo femenino, y bueno, la vida misma, ¿no es cierto? Yo te agradezco, estoy honrada, de que me dediques, tú aquí y ahora, de corazón, te lo agradezco, y te deseo todo, todo, todo lo mejor, como te digo, siempre te dejo mi mejor abrazo, gracias, gracias, gracias. Gracias.